Operación Guatemala no fue fácil, los nuestros pasaron la prueba. Tras el triunfo en la serie latina, Aguadulce ya está listo para viajar al Parque de los Sueños en Williamsport. Un sueño hecho realidad. CERTV, Nacional FM, Radio Nacional, AM y Crisol FM te contó jugada a jugada como los chicos de Aguadulce lograron el boleto para la serie mundial de Williamsport. Y CERTV Deportes estará con ellos del 18 al 28 de agosto.